Los pelados mueren el ultimo boludo Nada los pelados mueren el ultimo boludo Cheto Oh no, oh no, oh no Yo te salgo, yo te salgo Oh no, oh no, oh no Uy te mato, te cae a puñarada boludo Te dije que los matuches me matan a esos culados Uy boludo, que te iba a hacer Los pelados mueren el primero boludo Tordobitas, Tordobores Estamos acá En un gran video Acá con ¿Cómo te llamas compa? Decirle acá a la gente Mirá la pelada que tengo Bueno gente, la primera vez que estamos grabando Roblox y sinceramente acá con una Gran peladita Y lo tenemos que andar tuñando, no compa Lo tenemos que tuñar acá el pelado, el pelachín Y tenemos una pelada Brillante sinceramente Y nada, nada Tenemos que coso Uy mirá Yo tengo uno acá mirá Que está en verde boludo Claro, ese es lo que está Claro, mirá, ando re Re cosa, re bin laden No, ando acá boludo Ahí está amigo, ahí está Play Ando corte y suate amigo Vos estás adentro Bueno, soy el pelado, soy el pelado alcahuete Cinco pesos No, ahí te lo van a ver chico No, no he hecho el tema boludo Tordobo, cuida la pelada Tordobo, ahí está Ahí seguimos, no sé qué tengo que hacer boludo ¿Qué hago boludo? Acá los zombies me ocurren en Havana ¿Qué, qué? Ah, ¿son zombies? Sí, boludo Sí, sí Eh, yo preguntando re boludo De arriba del título decía Apocalipsis Dios mío, claro Eso no voy a saber El toque del futuro Eh, escuchá ¿Y para dónde me voy a la pelada? Escuchame ¿Para dónde me voy a ir boludo? No, no, tira Ahí, ahí, ahí Hay un tema Fijá Tendos miedo Tendos miedo Tendos miedo ¿Cómo crees boludo? Uy, mirá una linterna boludo O un marciano boludo Ah, no Pero voy a decir Cierro boludo Voy a venir Voy a poner Tendos miedo Lo recago a tiro boludo Mirá la pelada brillante que tengo Con esta pelada brillante Ilumino toda la isla, wey Toda la Toda la isla malvena que lo ilumino Ahí está Eso no lo dudo Ahí está Ahí está ¿Para dónde voy, boludo? Me lo he visto gracioso Vamos gracioso, boludo Oléate, a ver qué onda Che, ¿qué hay que hacer, boludo? Porque es la Primera vez que hay Uy, acá una E Pero corre alto Con el shift cortés Pero ¿por qué voy a correr? ¿Qué hay acá? Sí, pero así Pero hacía más rápido, vos Ah Yo no sé Yo me estoy robando algo Que... Hay un avión, viste ¿Viste el del avión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el mapa? Yo estoy en... Yo me estoy robando algo de un avión, boludo ¿Cómo hago para salir del inventario, boludo? Eh... ¿Cómo? Ya está Era con... ¿Con la E? Uh... No, me olvidé de ver esta cosa Uh... Cagamos Uy... Bueno, gente Nos quedamos atrapados en el inventario Se quedó atrapada la pelada, brillante, boludo Se quedó atrapada la pelada, loco Pero tú... Encima te estoy en inglés Mal, amigo, no entiendo un corno, boludo ¿Todo tu culo? ¿Todo tu culo? ¿Todo tu culo? ¿Todo tu culo? Bueno... ¿Después? ¿Después de dos horas? Uy... Pará que estoy reca... Ahí... Ahí hay uno, ¿no? ¿O qué estoy viendo? No, tengo que ir a... Tengo que ir a lo culista, amigo Eh... Con el TAF ¿Ve? Hay un bote, boludo Ahí voy, ahí voy Y yo te bote... Había dado un recalgo precioso Uy, mirá, un refierro Ah... ¿Sabes lo que hice? ¿Sabes lo que hice? No me la guardé No, del inventario lo... Lo tiré todo, boludo Nada que vea, amigo Lo tiré... Ah, lo tiré... Ah, lo tiré... Amigo, te estoy tirando las cosas, boludo Sin darme cuenta, boludo Soledad, boludo ¿Parece, boludo? Yo estoy en... En Albatros Inland Pero agarré un fierro, alto fierro Con esta pelada Alta suerte, amigo Tengo botiquín, botiquín Pero... Las copetas, ¿cómo va a estar? Ahí está, mirá Ahí está con esto, ¿sabes qué? Te arranco Che, yo... ¿Sabes a quién parezco? ¿A quién? A Toretto Yo soy Toretto, compa Yo soy Toretto, compa Apreta el gato Yo estoy en... Barley Islame Docto, en el... ¿En dónde? Ah, el gato es en Albatros A la vuelta Si, yo estoy en Albatros A la vuelta Me tiene un sonido, y yo, tú Le voy a... Con las peladas, pú... Acérdate que un mano, tío para que fue aquí en el josey molete boludo se le vea más igual si dorada mira qué calidad amigo esto calidad está bajé a uno a los tiros mucho 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 38 un amigo no 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 entra en el inventario los granas cajas está si tenemos una mochila esto es una mochila está en inglés y me viene me viene amigo me viene me vienen corre guancho corre guancho cruza el otro lado por donde mandale yo estoy llegando a París del otro lado esta si si es del otro lado por donde dale dale quédate si si me voy a mover hay una banda de zombies pueden entrar igual estos locos no 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 agarralo para caso dale donde estas estas en un granero o que si estoy en una casa osea el que va al trazo si no te vuelvo la cabeza un tiro no si 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 uy boludo para donde esta Gato sali para afuera agarremos el tono que calidad compa yo estoy el amigo Gato a ver para que me voy a curar porque como esta vestido amigo estoy vestido con un sombrero un sombrero acá hay gasolina todo uuuu casi te pego un tiro vamos al loco al loco ese a ver que lo que tiene que es lo que tiene el loco vamos tenia tenia un par de cosas loquitas ah bueno bueno si dale vos podes compa yo podes yo soy el pelado el pelachin los pelados mueren en primero los pelados mueren en ultimo boludo me tomo agarro te doy dale uy acá hay un zombie amigo estoy aca boludo ahí abajo si ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta cubrime eh estoy me estoy re empastillando ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta cheto eh ah si me voy a tapar la pelada eh mira mira la facha mira mira mi facha yo pensé mi facha que verada anda amigo mira BLOOM ah ah mira 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 que me tengo que hablar con el gato si? oye si? mirá 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 agua levite estoy tomando una levite vehículo eso que es? te lo voy a tirar la mierda espérate agua levite agua levite estoy tomando yo me tomo mas wey acá hay mas cosas bro a ver no 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 te maté te cae la pugnada boludo te dije lo mataste yo me mataste sos un culado uy boludo que te iba a decir? que tenes boludo? te dije mataste a tu compañero que te iba a decir? malo boludo que te iba a decir? me cagaste a puñaladas me cagaste a puñaladas me cagaste a puñaladas me cagaste a puñaladas boludo yo soy el de tránsito me cagaste a puñaladas me cagaste a un ranchi mala es increíble por donde estas boludo? que ya tengo miedo supuestamente amigos los pelados eran los que coso como los que no sobrevivían te lo podes matar a ti boludo le daba apuñaladas le daba apuñaladas al que venga no? tiraba apuñaladas por cualquier lado boludo tu hubieras mandado la alianza creo que se puede matar si boludo asi no me asi no me no me pegaba boludo no boludo por vos no te quiso penico ahi esta boludo que te iba a decir? me voy a equipar me voy a equipar el hacha ahi estamos estoy re nazi compa me echéete el hacha subiate ahi esta ahi esta bueno gana donde no vamos? me cagaste a puñalada mal amigo cuando no vamos? hey cuando ganamos? cuando es que ganamos? perdemos? como seria? no se no se pierde de acá a jugar hasta que te cante ah de una de una avisale avisale le vamos a dar mas ahora gato pero traigo primero buru me esta presidiendo un re loquito ahi lo mate toma el que? que? que que primero que primero te tienes que salir para allá no te digo antes no te digo nada bueno voy por el puente vende y 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 vende compa compa mira lo que tengo mira mira lo que tengo mira lo que tengo mira que calidad mira que calidad que calidad sabe el tiro de esto sabe que? escucha que calidad ehm necesito comida porque sinceramente no dale esta con la tensa muy larga ni me cuenta si nos montamos necesito esto dejalo por aqui la linterna tambien ehm le ponen a su clave los tortugos eh olvidate mirate ehm hola tortugos estamos acá en un nuevo video de planeta tortuga olvidate no se que te comiendo boludo no se que te comiendo boludo no se que te comiendo boludo ahi mirame energy eh tenemos que elegir una casa para llevar toda la comida me entiendes? capital eh y hacerla y hacerla claro corte como para que mmm no estemos de aca para allá que ya sabemos cual es nuestra casa y fue claro pero si la gente puede ver esa casa no puede ver el lucro brud no no ya se pero vamos a estar adentro mientras que nosotros estemos adentro cosas ah claro brud uu la vida uu la vida salido eh me partí mi mamá yo estoy en una como entre comillas en una cocina pero no hay nada brud a ver mostrame la boca acá acá amigo espera espera que me voy a morir no es loco vamos eh 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 no es un coso militar boludo para que me esta corriendo un loco ahi esta no no un para que me en un river city o algo asi boludo en river city no boludo me mataron me mataron boludo así que nada tortuguitas tortugores la verdad este fue mi primer video en roblox وب y si le va gustando vamos a seguir haciendo subiendo videos para roblox acá para youtube asi que nada ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortug 인mu y nos vemos para el próximo 남bleó en vivo subtitles adios nos vemos chau chau Adios